Si alguna vez esta canción llega a tu oído Y te recuerda levemente nuestra historia Si alguna vez y sin querer alguien me nombra Vuelve a cantar para mí Si el viento cálido del sur te abriga a veces Aunque jamás hayas estado aquí en mis brazos Si tienes ganas de sentir lo inesperado Vuelve aquí, vuelve a cantar para mí En cada nota que des en adelante En cada verso de amor que siempre cantes En cada música bailando entre tu sangre En cada beso que yo nunca te di Inevitable como lluvia en el invierno Como una nube que te sigue con el viento Tan imborrable que a pesar de los intentos Nunca te puedas olvidar de mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!